Juró el Señor, y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 7 de julio. Además, hoy ofrecemos la Santa Misa por nuestros hijos, sobrinos y nietos. Por favor, si quieres que pida por alguno de ellos, escribe sus nombres en los comentarios. ¡Muchísimas gracias y que Dios te lo pague! Ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los brazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 79, vamos a cantar juntos. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, Pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Todos, ven, Señor, a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Todos, ven, Señor, a salvarnos. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús envió a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así. Que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de la paz, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no los escuchan en sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, gloria a Dios en el cielo. Me siento muy contento porque hoy es jueves y nuestro Señor nos está esperando en todos los sagrarios del mundo mundial. Ojalá y tú puedas ir a hacer una hora santa delante de Jesús sacramentado. Si tú vas a ir a visitarlo, por favor regálame un corazón en los comentarios. Amén. Y no se te olvide saludarlo de mi parte. Ahora sí, en la primera lectura, Dios nos habla con mucho cariño. Te voy a pedir en especial a ti que tal vez estás sufriendo, que tal vez tienes alguna preocupación, alguna dificultad, alguna pena en tu alma. Escucha estas palabras tan bonitas que Dios te dirige. Mira nada más que hermoso. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño. Hermano y hermana, muchas personas critican a la iglesia católica y a Dios de que se evangeliza de una manera muy fuerte. Incluso se llega a acusar a la iglesia de conquistadora. Pero hermano y hermana, ve nada más las palabras de Jesús. Dice que Él nos atrae con los lazos del cariño. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ama tanto, que nos cuida y nos protege, cual si fuéramos sus hijos más pequeñitos. Por eso quiere llamarnos con cariño, con ternura y con especial afecto. Además nos dice, con las cadenas del amor, si Dios quiere tenerte a su lado, no te va a espantar, no te va a ofender, no te va a amedrentar y mucho menos a castigar. Dios quiere tenerte cerca de Él con las cadenas del amor, de la misericordia y de la compasión. Ahora te pregunto, ¿no deberías tú también hacer lo mismo con tu familia? Encadenarlos, pero con la ternura, atraerlos a ti con las cadenas del amor. También dice el Señor, yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Nuestro Señor es un padre. Él no es un justiciero, no es una persona que quiera castigarnos o que quiera vernos sufrir. Es un padre en todos los sentidos. Por lo tanto, hermano y hermana, cuando tú escuches que alguien diga que Dios castiga o que Dios hace daño o que la iglesia quiere engañar a las personas o que abusa de los demás, leerle por favor esta lectura del profeta Oseas capítulo 11 versículos del 1 al 9. Hermano y hermana, no hay nada más equivocado que pensar que a través de amenazas Dios quiere tenernos cerca de Él. Eso no es así. Él quiere tenernos a su lado, pero a través del amor, del cariño y de la comprensión. Por eso en el Salmo hemos cantado, ven Señor a salvarnos. Y ahorita nuestro mundo necesita la salvación de Dios. Mira nada más, todas las guerras, las desgracias, los infortunios que pasan. Sin duda, este mundo necesita ser salvado por Dios. Si tú crees que este mundo necesita de la salvación de Dios, te pido por favor que en este día le digas a Jesús, ven por favor a salvarnos porque te necesitamos. Sin ti, nuestra vida no tendría sentido. ¡Aleluya! Pasando al Santo Evangelio, nuestro Señor manda a los discípulos y les dice quédense en las casas. Y cuando lleguen, saluden. Que la paz de Dios esté con ustedes. Y si aquella casa es digna de la paz, la paz de Dios reinará en ese hogar. Hermano y hermana, ¿qué se necesita para tener paz? Pues necesitamos tener la dignidad de los hijos de Dios. Y esa dignidad, la única manera de ganarla es viviendo en gracia, es viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, es viviendo haciendo su santa voluntad. Ojalá, hermano y hermana, tu casa esté rodeada de la paz, esté rodeada del amor, esté rodeada de las cosas que vienen directamente del cielo. Y si por algo en tu casa no hay paz, entonces significa que debes trabajar más tu alma, que debes alejarte de los pecados, que como familia deben arrepentirse y acercarse al camino de la salvación. Si no sabes cuál es el camino, ve a tu parroquia más cercana y pide hablar con tu sacerdote. Él con muchísimo gusto te va a mostrar el camino para que tu familia sea digna de la paz de Dios. ¡Ánimo! Recuerda que los sacerdotes nos hemos consagrado para servirte a ti. Entonces estamos para esperarte, para aconsejarte y para ayudarte a que tu familia sea digna para que goce de la paz que proviene de Dios. ¡Aleluya! Ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo, ¡grandototote! Y te recuerdo, la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica y vale la pena ser vivida. ¡Claro que sí! ¡Aleluya! Hermanos, gracias por haberme acompañado en esta video reflexión. Soy el Padre Sergio. Sabes que te quiero muchísimo y hoy quiero recordarte tres cosas. Aprende a perdonar porque tú también te has equivocado y Dios te ha perdonado. ¡Claro que sí! La segunda, perdona porque esta vida es tan corta para vivir enojados, molestos, mal encarados o sin hablarle a personas que tenemos en el corazón. Y tercero, perdona porque solamente así encontrarás la paz que estás buscando. Ánimo hermano y hermana, no te hagas del lugar y atrévete a perdonar. No se te olvide, regálame un me gusta y suscríbete tocando la campanita de YouTube. ¡Bendiciones!